El mundo está lleno de lugares maravillosos con paisajes fascinantes y construcciones asombrosas. Sin embargo, en algunas partes del planeta podemos encontrar destinos que parecen sacados de una película de terror y que se han convertido en conocidas atracciones turísticas. Sitios peligrosos que son visitados por algunos intrépidos y que han sido escenarios de algunas tragedias. En este top te mostraré los destinos turísticos más locos y peligrosos del mundo. Carreteras al borde del abismo, puentes colgantes estrechos y otros lugares extremos que solo los más valientes se atreven a visitar. Senderos del Monte Huashan En China se encuentra el que está considerado como uno de los caminos más peligrosos del mundo. Para llegar a la cima norte del Monte Huashan hay que pasar primero por acantilados perpendiculares, decrépitas escaleras de madera y una pasarela de tan solo 30 centímetros de ancho sobre un abismo de casi 2.000 metros de altura. Huashan es una de las cinco montañas sagradas de la religión taoísta en China, pero llegar a ella no es nada fácil. Lo cierto es que las imágenes más impactantes hacen referencia a un tramo corto de un sendero incrustado en la roca bien cerca del cielo. No son muchos pasos, pero sí lo suficientes para cambiar de parecer si le temes a las alturas. Escalar el Half Dome En el Parque Nacional Yosemite, en California, se encuentra un gigantesco domo de granito con 1.444 metros de altura. Para subir a su pico se necesitarían entre 10 y 12 horas y la última parte es una pared vertical de 400 metros que debe subirse con la ayuda de cables. El Half Dome es un ícono del Yosemite y supone un gran desafío para la mayoría de los excursionistas que van a subirlo. Profesionales recomiendan evitar la escalada a los días de posible tormenta porque el agua hace que el granito se vuelva resbaladizo y existe una posibilidad más alta de tener un accidente. Al año se producen más de 100 accidentes de escalada en Yosemite y los agentes del parque instan a los excursionistas a permanecer en los senderos del terreno por su propia seguridad. Camino de la muerte En Bolivia encontramos una estrecha carretera sin asfaltar que conecta la ciudad de La Paz con Coroico. Y es famosa porque desde su altitud máxima desciende casi 3.000 metros en solo 64 kilómetros con curvas y contracurvas al borde de precipicios en una zona de abundantes lluvias y niebla que han provocado muchos accidentes. Durante la década de 1990 murieron por año un promedio de 300 personas en este camino. Pero el accidente más grave se registró en 1983 cuando un colectivo cayó desde una altura de 300 metros y provocó la muerte de más de 100 personas. Frente a estos accidentes se trazó una carretera alternativa cuyas obras finalizaron en 2007. El camino de la muerte quedó reservado para todos aquellos viajeros que no sufran vértigo y que quieran vivir una experiencia de adrenalina sobre ruedas. Piscina del diablo Bañarse en una piscina de roca natural al borde del abismo en las cataratas más grandes del mundo parece imposible pero es real. Las cataratas Victoria tienen 1,7 kilómetros de largo con 110 metros de altura aproximadamente y desde la llamada piscina del diablo uno puede asomarse al filo del precipicio. Este accidente del terreno es una de las mayores atracciones de África debido a que permite a los curiosos bañarse teniendo a pocos metros un abismo de unos 108 metros de altura. A esta curiosa y extravagante piscina se puede acceder únicamente desde finales de verano hasta principios de navidad. La razón es sencilla. Durante este periodo de tiempo es posible nadar sin temor a caer por las cataratas debido a que el nivel de agua del río es considerablemente más bajo. Sendero de Guayana Pichu La montaña Guayana Pichu en Cusco, Perú, dispone de un antiguo sendero inca muy estrecho que incluye varios tramos con peldaños y escalinatas empinadas talladas en la roca al borde de una pared vertical. En la cumbre de esta montaña hay numerosas terrazas al borde del abismo que fueron utilizadas para cultivos de especies quizás consideradas sagradas. También se observan restos de un templo del que no se sabe ciertamente si se trata de un edificio que no llegó a terminarse o que fue parcialmente destruido. El ascenso es popular debido a la sensación de adrenalina que viven los turistas al subir los difíciles y empinados senderos incas al borde de atemorizantes precipicios. Además, el dificultoso camino hacia la cima a 2.700 metros de altitud regala las mejores vistas de la ciudad de Machu Picchu. Puente colgante de Drift Este es uno de los puentes colgantes peatonales más espectaculares de los Alpes. Con una altura de 100 metros y una longitud de 170 metros, el Drift flota sobre un glaciar lo que garantiza unas vistas espectaculares para los que no tengan vértigo. El puente se construyó en 2004 porque el glaciar ya no era lo suficientemente alto como para cruzarlo caminando. El paso resultó ser un imán turístico y se reemplazó en 2009 por un puente más seguro y accesible pues, el anterior era muy inestable y se movía demasiado los días de viento. Llegar hasta el Drift no es nada sencillo. Solo es accesible por un teleférico donde solo caben 8 personas. Además, las condiciones meteorológicas deben ser buenas, de lo contrario, el viaje puede convertirse en una pesadilla. Valle de la Muerte En este inhóspito desierto situado al este de California, el 16 de agosto de 2020, el termómetro marcó la temperatura más alta registrada en la historia reciente de nuestro planeta. 54,4 grados Habitado durante al menos mil años por la tribu de los Timbilla, el Valle de la Muerte recibió su nombre de los aventureros que se atrevieron a cruzarlo a principios del siglo XIX atraídos por la fiebre del oro. Las temperaturas infernales que se registraron aquí tienen mucho que ver con la geografía del lugar. Cuando el aire a nivel del suelo se calienta empieza a ascender pero queda atrapado por las montañas circundantes por lo que va de nuevo hacia abajo. Adentrarse en este lugar no parece una buena idea pues en verano tu cuerpo solo puede resistir 14 horas en este caluroso sitio. Atolón Bikini Existe una isla entre Hawái y Estados Unidos cuya visita está totalmente prohibida. Se trata del atolón Bikini donde ocurrió la mayor de las explosiones realizadas por Estados Unidos entre 1946 y 1958 para medir el poder de sus armas nucleares. En 1946 el gobierno norteamericano reunió a los 167 habitantes del atolón y les pidió que abandonaran sus casas temporalmente. Desde ese momento Estados Unidos hizo 67 pruebas nucleares sobre este trozo del océano pacífico. Seis décadas después de las detonaciones su legado tóxico sigue presente en el archipiélago. Nuevos estudios constataron que los niveles de radiación en algunos puntos de las Islas Marshall siguen siendo más altos que en Chernobyl. La radiación en algunos sitios es tan alta que será imposible durante mucho tiempo el regreso de los pobladores locales a sus hogares. Safari trágico Cuando los turistas deciden ir de safari por lo general se imaginan un paseo tranquilo por las praderas observando la fauna salvaje. Pero como sabemos los animales son impredecibles y a veces podemos terminar estando mucho más cerca de ellos de los que esperábamos. Un gran susto se llevó un grupo de turistas que recorrían un parque nacional ubicado en la India. Un enorme tigre reaccionó de forma violenta al sentirse amenazado por la unidad de transporte repleta de turistas, situación que desató el nerviosismo de todos los presentes. Para fortuna de los paseantes, la unidad en donde se trasladaban estaba cubierta por una enorme jaula metálica diseñada especialmente para neutralizar este tipo de reacciones y el incidente no pasó a mayores. Un hecho similar ocurrió en China en 2016 cuando un tigre atacó un jeep acabando con la vida de dos mujeres. Estos hechos demuestran que los safaris son más peligrosos de lo que uno cree. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.